Después de tanto esperarlos, ellos regresan para demostrar su cosmo. Ella y los demás están listos para enfrentar cualquier batalla y vencer a las fuerzas del mal. No te pierdas los estrenos de... Los Caballeros del Zodíaco, la diosa Elis. Y Los Caballeros del Zodíaco, la batalla de los dioses. Miércoles por el 5. Hola, ¿cómo están? Pues les voy a dar mi opinión sobre el spot que acabamos de ver. Y es lamentable, la verdad, una pésima decisión de parte de Canal 5. Porque estas películas de Los Caballeros del Zodíaco es noticia, son estrenos, es algo que mucha gente esperaba. Y que de pronto decidieron ponerlas en un pésimo horario. De pronto alguien dijo, oigan, ¿saben qué? ¿Saben qué sería una gran idea? Vamos a poner las películas de Los Caballeros del Zodíaco que toda la gente espera. Porque al igual que con las películas de Dragon Ball, por ejemplo, pasaron el anime. Y mucha gente esperaba las películas de Dragon Ball. Y las anunciaron con bombo y platillos. Tenían mucho tiempo que no las pasaban y las empezaron a pasar así. En un buen horario, en la tarde. Así que muy bien con Dragon Ball, con sus películas. Pero con Caballeros del Zodíaco se esperaba lo mismo. Que pasaran el anime y luego las películas. Igual en la tarde, en un buen horario. Pero no lo hicieron así. Algún genio dijo, ¿saben qué estaría bien? Que pasáramos las películas. Que las estrenáramos por primera vez en este canal. En el mismo día y hora de los partidos de la Selección Mexicana. ¿Qué les parece mi gran idea? Y todos bravo. Genial idea. Perfecto. Porque no hay un mejor día y hora para estrenarlas. Que en el mismo horario que los partidos de la Selección Mexicana. En el Mundial de Rusia 2018. Es que es increíble. La verdad. No me entra en la cabeza. No puedo entenderlo. Pero en este caso, estas películas que se han anunciado en el spot que acabamos de ver. Son las de Ellis y la de la Batalla de los Dioses. Esta de Asgard. Donde yoga se vuelve malo y demás cosas. Pero pues el horario es exactamente del partido de México contra Suecia. Para los que no ven el Mundial. Pues no hay problema en ese sentido. Pero sí que hay problema para el público en general. Es decir, porque mucha gente se la va a perder por esta situación. Y por el horario además. Porque es el mismo horario del partido. Y porque es en la mañana en ese horario. O sea, lo ideal es que fuera en la tarde como pasaron las películas de Dragon Ball. Así debió haber sido. Y desde antes, ¿no? Pero bueno. O sea, no importa que sean fechas mundialistas. Pero un mejor horario al menos. Y darle más promoción. Porque yo creo que no han tenido la promoción suficiente. Porque he visto que mucha gente no se ha enterado. Así que para mí esto me parece una grandísima estupidez. Lo que han decidido. Y más porque se juega mucho la selección mexicana. En su partido contra Suecia. Porque aunque haya ganado dos partidos. Puede quedar eliminado por una combinación de resultados. Entonces yo creo que mucha gente. Y el rating va a estar pendiente mucho más de ese partido. Que lamentablemente de la película de los Caballeros del Zodíaco. O las películas que vayan a pasar muy mal en ese sentido. Porque el día de hoy. Que fue el partido de México contra Corea del Sur. Pues pasaron la película de esta de Abel. De los Caballeros del Zodíaco. La Juventud Escarlata. O Contraatacan. Como yo le decía desde antes. Porque creo que así se llamaba. Al menos en Latinoamérica me parece. Y bueno. Decir que es mi película favorita de los Caballeros del Zodíaco. Pero yo ni me enteré cuando. O sea que le iban a pasar. Jamás vi un spot. No sé si lo hubo. Que me gustaría que alguien lo dijera en los comentarios. Pero pues yo no lo vi. Entonces de pronto lo estaba cambiando. Y estaba finalizando la película. Y la verdad me molestó bastante. Porque pues es mi favorita. Y lo hubiera querido ver. Ni me enteré. Y me dio corágeno por el horario en el que estaba. Entonces pues lo ideal es que hubiera sido en la tarde. Lamentablemente no lo hicieron. Decir que esta película de la Juventud Escarlata. O como le quieran decir de Abel. Tiene dos doblajes. Y la pasaron con el primer doblaje. Que no tiene las voces originales. Pero bueno. Así siempre ha sido este doblaje. Así como la película de Broly. Que no tiene algunas voces. Entonces yo ya estaba acostumbrado a ver esta versión. Después hubo un redoblaje ya con las voces originales. Prácticamente usando los mismos diálogos. Es algo curioso. Pero bueno. Esta película pues no. Muchos no las perdimos. Entonces. Pues eso es todo lo que tenía que opinar en ese sentido. Me parece una estupidez lo que han hecho. Pésimo. Y no ha habido muchas novedades. No vamos a esperar el bloque de Fanime. Que regrese Dragon Ball Super. En un buen horario este bloque. Eso espero. Porque lo último que habían pasado en Canal 5. Eran Dragon Ball Z. Que creo que también ya lo quitaron. Por todo esto del mundial. Han puesto. Han movido muchas cosas. Y la verdad prácticamente ya dejé de ver Canal 5. Así que a lo mejor por eso también no me enteré. Pero como he visto que mucha gente no se enteró de esto de las películas de los caballeros. Pues no más hago este video dando mi opinión. En Azteca 7 no ha habido mucha novedad. Bueno. Más o menos no. Porque me parece que han quitado Sailor Moon. También creo que por esto del mundial. Porque habían estrenado Super Campeones. La versión de 2002. Road to 2002. Que era el mundial este de Corea Japón. No. Esta versión que tiene cosas muy buenas. Sobre todo me gusta mucho cuando sale la parte que se van a jugar a Europa. Y demás cosas. Pero o sea ya habían estrenado esta versión de 2002. Y seguían pasando Sailor Moon. Pero después quitaron Sailor Moon. Que por ahí me comentaron que ya iba en la parte final. Y decidieron quitarla así nada más. No sé si haya sido así. Y pusieron Super Campeones 2002. En lugar de Sailor Moon. Stars creo que todavía la estaban pasando. Y es lo que me parece que estaba ahorita. Creo que ya la pasaron completa. Si no vi mal. Que no me dio tiempo de verla mucho. Si me gusta. Pero por los horarios se me complica. Y también prácticamente he dejado de ver Azteca 7. Entonces pues si hay alguna novedad. De la que me interese hablar. Pues se las comentaré. Pero por el momento es esta. No pésimo. Por parte de Canal 5. Estas películas de Caballeros del Sol. Zodíaco que se estrenaban por primera vez. En Canal 5. Me parece. No recuerdo. Pero me parece que yo sí vi una película. En Azteca 7. En los 90. Cuando pasaban Caballeros del Zodíaco ahí. Me parece que fue. Esta de la batalla de los dioses de Asgard. Creo que esa la vi ahí. Me parece. Pero que yo sepa. No habían pasado ninguna otra película en TV Azteca. Al menos en ese entonces. No sé si después. Cuando volvió Caballeros del Zodíaco. Me parece que no. Pero. Pues según yo solo esa. Entonces estas películas de Caballeros del Zodíaco. Sí. Merecían un trato mejor. Y lamentablemente. Pues por los desgraciados. Estos que se encargan de decidir. Esta. Este horario. De la programación de Canal 5. Que lo han hecho pésimo. Por eso. Tantas cosas han fracasado. Por no darle el trato que se merecen. Y la promoción que se merece. Que mínimo lo que deberían hacer es. Pasar los spots en sus redes sociales. Unos días antes del estreno. Que nunca lo hacen. Jamás en la vida lo hacen. Entonces. Pues nada más. Es todo por este video. Le dejo los créditos en la descripción. A la persona que capturó. El video del spot. Que es Santiago Sosa. Que siempre está pendiente ahí. Haciendo grabaciones y demás. Cosas. Le dejo en los créditos. En la descripción de este video. Y nada más. Es todo por. Por este video. Que opinas tú. Del trato que le han dado a estas películas. Y demás cosas que quieras comentar. Pues ahí leeré sus opiniones y demás. Pero me molesta bastante. Es todo. Nos vemos en un próximo video. Soy Darmido. Nos vemos.